Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Ua, ua Yo la conozco, ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por tu pan boca el sol Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Y amigo, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Rejala hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¡Gracias!